Como estáis viendo, estamos estrenando muchísimas nuevas secciones en el canal, ya sea de nuestros equipos Pokémon, nuestras curiosidades favoritas, cosas misteriosas, etc. Pero si teníamos realmente ganas de estrenar una sección, era esta, la de nuestros lugares favoritos. Tu lugar favorito es tu cuarto, Lugre, que te llevas ahí todo el día metido jugando al LOL y viendo anime. A ver, retarded, que no estamos aquí para contar que tu lugar favorito es tu coche fumándote un cigarrito. Estamos aquí para mostrar nuestros sitios preferidos de los juegos de Pokémon. Y teniendo en cuenta la gran cantidad que hay de estos, hemos decidido dividirlo en tres vídeos. En el de hoy veremos las primeras tres generaciones, por lo que si queréis que hagamos los otros dos vídeos que faltan, a ver, ¿qué tienen que hacer, Grillo, eso? Donarnos 1000 euros en el Paypal, lo tenéis en la descripción. Correcto, Grillo, correcto. Pero bueno, si no tenéis dinero, no pasa nada, porque si llegamos a 6000 likes en este vídeo, traeremos el siguiente muy pronto. Por cierto, recordad que podéis dejarnos en los comentarios vuestros lugares favoritos de Kanto, Yoto y Joen. Bueno, pues se ve que empiezo yo. Voy a empezar por mi lugar favorito de Kanto, que no es nada más ni nada menos que... La Ruta 12. ¿Qué? ¿Grillo? ¿Una simple ruta? No, no es una simple ruta. Es la ruta donde se encuentra, exacto, mi madre. Ya sabéis que mi madre es un Snorlax y que es concretamente el que se encuentra en esta ruta, echando la siestecita. Es más, podéis comprobarlo porque si lucháis contra él al despertarlo con la Pokéflauta, veréis que se llama Manoli. Sé que no es la ruta más bonita y entretenida del mundo, pero es que aquí puedo venir a ver a mi madre, así que por eso es mi ruta favorita. Mamá, te quiero. Los chicos de Raid Shadow Legends han vuelto a confiar en nosotros si quieren que os enseñemos su juego de nuevo y una gran novedad que han introducido. Por favor, dales una oportunidad, descárgalos y estaréis apoyándonos. Raid Shadow Legends es un increíble juego RPG genial, con una estética que me encanta y un sistema de batalla increíble. El juego está disponible para móviles e incluso para el PC, y lo bueno es que puedes usar la misma cuenta en ambos. Además, el juego es totalmente gratuito, cosa que está muy bien. Ahora mismo han introducido y ya está en marcha el tan esperado pase de batalla. Es la primera temporada por lo que es el mejor momento para empezar a jugar. El pase incluye recompensas de recarga de energía, gemas, mejora de objetos, campeones legendarios y todo eso por cumplir desafíos. Entonces, ¿qué? ¿A qué esperas? Ve a la descripción del vídeo, haz clic en los enlaces especiales y si eres un jugador nuevo, obtendrás 100.000 monedas de plata y un campeón gratuito, la tejedora de maleficios. Puedes encontrar estas recompensas en el correo, aquí. Recuerda, las recompensas solo estarán disponibles en los próximos 30 días. Recuerda que si descargas el juego y le das al menos una oportunidad, estarás apoyando también al canal. Ahora sí, vamos con el vídeo. Además, esta ruta tiene un montón de cosas chulas. Entrenadores que se giran a traición para luchar contigo cuando tienes a todo tu equipo a un PS de vida. Había muchos Magikarps, más entrenadores con más Magikarps. Y también hay un señor simpático metido dentro de una casa que te da una caña por si quieres pescar albina o Magikarp. En resumen, esta es una de las mejores rutas del juego indiscutiblemente. Así que podéis saltar al minuto 3.42 para no oír la ruta preferida de Lugre. Porque evidentemente es peor. ¿Cómo quieres saltar el vídeo? Además, dices el minuto cuando ni siquiera sabes cuándo voy a acabar. En fin, aparte lo mío no es una ruta listillo. Pero bueno, para empezar voy a hacer un poco de trampitas aquí, ya que uno de mis lugares favoritos de canto es el Montemun. Pero dejad que me explique un momento. Y es que no, obviamente no me refiero al Montemun como tal que vemos en los juegos originales de la primera generación. Ni tampoco en los remakes de Pokémon Rojo, Fuego y Verde Hoja. Para nada estaría contento visitando un lugar donde hay Pokémon cada literalmente 3 pasos, 1000 Zubas por un lado. Y encima también el Team Rocket la primera vez que lo visitas. Que sí, que mola mucho luego elegir los fósiles al final de la cuevita. Pero que realmente me gusta del Montemun se encuentra en los remakes de Hergol y SoulSilver. Y bueno, también en los juegos originales, donde ya sabéis que también sale canto. Por lo que cuenta para este vídeo. En concreto tengo que decirlo, me encanta la Plaza del Montemun. Dicho lugar es un hermoso parque ubicado justamente en el centro del Montemun. En dicha plaza podemos encontrar una casa, un estanque que refleja la luna y varios meteoritos. Y es que no solo es muy bonito y misterioso este sitio, sino que además es uno de los pocos lugares donde cada semana se repite un evento. El del baile de los Clefairy. Si te acercas a este misterioso lugar un lunes por la noche, en los juegos de oro, plata y cristal, encontrarás a dos Clefairy bailando alrededor de una roca. Que si posteriormente destruimos con golpe roca, nos dará una piedra lunar. En el caso de Hergol y SoulSilver, son seis los Clefairy que encontraremos bailando. Y uno de ellos dejará en el suelo también una piedra lunar. Sin duda es uno de los eventos más bonitos y misteriosos de toda la saga de Pokémon. Lo que hace la verdad que me encanta visitar este lugar y robarle alguna que otra piedrecita a los Clefairy. Sinceramente, no te entiendo, Lugre. Tener una de esas piedras está bien para evolucionar a Nidorino en Nidoking. Pero los demás Pokémon que evolucionan con la piedra lunar son un zurugullo. No sé para qué quieres tanta piedra. A no ser que te las esté metiendo por el culo. Bueno, fetichismos apartes. Te voy a contar mi lugar favorito de todo Yoto. Que es nada más y nada menos que la senda Ding Dong. Y no, sé que está llena de setas y que estarás pensando que es mi ruta favorita porque me quiero poner todo ciego de trippy. Pues no, es mi favorita porque en esta ruta siempre es otoño. Algo curioso es que cuando entras en esta ruta la música del juego para. Se escucha un completo vacío. Un cambio tan brusco tras estar acostumbrado siempre a los mismos tonos en el juego y ese silencio tan profundo te hacen sentir ese lugar como muy especial. Por eso y porque mi amigo Morty se pasa los lunes y martes por aquí a echarse unas litro ninjas conmigo, esta es mi ruta favorita. Ah, ¿no lo sabías? El colega Morty, líder de gimnasio de Ciudad Iris, se viene los días laborales lunes y martes a la senda Ding Dong. A ensuciar el parque como quien dice. Echamos la tarde jugando a las cartas, unos combatitos, unas fotillos, lo típico de un boomer. Por cierto, hablando de fotillos, tendríais que seguirnos en nuestro Instagram, ya que aparte de fotos super molonas, las mías por ejemplo, Lugre sube su cara, estamos sorteando una Nintendo Switch más un juego a elegir. Simplemente tienes que seguirnos y dar like a la publicación. Tienes el enlace en la descripción. Bueno, volviendo a lo de antes, por todo eso y porque en la torre de al lado tengo encerrado en un conducto de ventilación a un pájaro de colorine que escupe fuego, este es mi lugar favorito de todo Yoto. En serio, no sé cómo lo acabas haciendo para al final poner de borracho a Morty cuando aquí el único ruso que desayuna vodka eres tú. Pero bueno, la segunda generación, mi preferida. Y aunque algunos ya lo sabéis, Yoto no es mi región favorita en sí, sino que es la segunda, ya que este puesto se lo lleva a Coen, pero bueno, eso lo hablaremos más tarde. Y es que en Yoto, a pesar de ser una de las regiones más pequeñas, guarda sitios increíbles y es muy difícil quedarme con tan solo uno de ellos. Por lo que para este vídeo voy a mencionar a uno de los que para mí es de vital importancia y punto clave en tu aventura y sin duda siempre me emociona al pasar por ahí. Estoy hablando de las cataratas Toyo, que fijaos si son importantes, que son las que justamente separan la región de Kanto y de Yoto. A pesar de ser tan solo una cueva con dos cataratas en el juego, es un punto de inflexión. Es tu último gran desafío antes de enfrentarte a la liga Pokémon y convertirte en un entrenador de leyenda. Desde luego este lugar guarda un significado simbólico increíble. Y de hecho, si os parece un lugar vacío a pesar de todo esto, deciros también que tras una de las cascadas se encuentra una cueva oculta en la que si entras podrás encontrar una pequeña estancia con una radio rota. Pero es que en dicho lugar es donde se desarrollan los acontecimientos del evento de Celebi. Y en esa misma cuevecita es donde luchas contra Giovanni, por lo que además juega un papel relevante en el canon del juego. Ay, Lugre, de verdad. Que no salgas de tu cuarto en la vida real, ok, pero que estés jugando en un juego y vayas buscando cuevas donde meterte me parece ya un pasote. Sal a la calle, muchacho, que te dé el sol. Y para solecito, el que me va a dar a mí por la región de Hoenn. Ah, qué maravillosa región. Los pelipers volando, los niños en la orilla de la playita haciendo que sus mascotas se maten entre ellas. Ancianos expertos en la fabricación de pastillas de procedencia incierta. Todo un paraíso. Pero sin duda, mi lugar favorito, de mi región favorita, es... Esta ruta. Sí, la simple ruta 134. Un lugar inerte y sin vida. Prácticamente todo agua y rocas. Más feas no las hay. Pero el gran secreto que aguarda esta ruta, y la forma en la que lo descubrí, es lo que hace que me encante. Resulta que si te dejas llevar por las corrientes marinas, de cierta forma, desde Pueblo Oromar, llegarás a este espacio donde podrás hacer buceo. Siguiendo la ruta submarina, llegarás a una cámara sellada. Un lugar donde se encuentra un increíble misterio que si descifras, te permitirá capturar a los tres reyes. El trío de legendarios de Hoenn. Cuando descubrí esto, apenas tenía 9 años y fue totalmente de casualidad. Imagina la cara de mongolo que se me quedó. Tranquilo, Grillo, no hace falta que me lo jures. Te creo. Te creo básicamente porque la sigues teniendo a día de hoy. Tuvo que ser un hallazgo increíble para ti, Amiibu. Espero de todo corazón que encuentres otra ruta en Pokémon Espada y Escudo. Cuando te dignes a pasártelo. Que te vuelva a cambiar la cara de mierda que me llevas. Pero bueno, ahora sí que sí, Hoenn. Mi región favorita. ¡Eh, Lugre, pero Hoenn está todo lleno de agua y no hay nada, joder! ¿Cómo que solo agua? Es la región con más variedad de biomas hasta la fecha. Como mucho empatada con Alola. Una región donde puedes ir a un volcán, a bucear por el fondo marítimo, una ruta con ceniza volcánica, una gruta formada por un meteorito, una liga Pokémon que se encuentra en una isla a la que tienes que llegarle escalando una enorme cascada o incluso una maldita selva tropical. O sea, ¿cómo que solo agua? La verdad es que podría hacer sin duda un vídeo solo de Hoenn, hablando de mi sitio favorito de esta región. Pero como es lo que toca, voy a elegir solo uno. Quizás en un futuro hagamos una segunda parte de todas las regiones, así que todo dependerá del apoyo que le deis a estos vídeos. Pero bueno, me voy a callar ya. Mi lugar favorito de Hoenn, es Pueblo de Lavacalda, porque me puedo bañar con las viejas. ¡Woohoo! ¡Lugre! Además, que tú no te bañas. Venga ya, dinos cuál es. Vale, vale. Es Arrecípolis. Sí, creo que es la primera ciudad de la que hablo en este vídeo. Y la verdad es que tenía una competencia brutal, pero es que es mi ciudad favorita de cualquier juego de Pokémon. Para quien no lo sepa, toda ciudad inspirada en Venecia me encanta. Y sí, ya sé que Arrecípolis concretamente no está inspirada en esta ciudad, pero es que es una maldita ciudad con agua por todos lados. Mismamente, en One Piece, mi arco favorito fue el de Water 7, arco el cual se desarrollaba en dicha ciudad que sí estaba inspirada en Venecia. No me malinterpretéis, o sea, el arco es una pasada, pero la preciosa ciudad donde se desarrollaba también ayudó. Arrecípolis en este caso se encuentra dentro de un cráter formado por un volcán, un cráter que con el tiempo se llenó de agua de lluvia, por lo que el agua que tenemos en Arrecípolis no es realmente mal, ya que es agua dulce, y por lo tanto sirve de recurso para que una población pudiera sentarse allí. Además, es posiblemente una de las pocas ciudades de Pokémon que literalmente se encuentran escondidas y aisladas del resto. Joder, que tienes que entrar a partir de un maldito agujero tras ir buceando por el fondo marítimo, es que es una pasada. Sin mencionar aún que en dicha ciudad se dan los eventos de los legendarios de esta generación, el mítico Kyogre vs Groudon y la aparición de Rayquaza para calmarlos. Además, en los remakes podemos encontrar este precioso árbol que fue regalado por el mismo AZ, y de hecho podemos comprobarlo nosotros mismos ya que tiene el mismo tipo de flor que el de su Floet. No sé chicos, son muchas cosas las que podría decir de Arrecípolis, pero el vídeo ya se está alargando mucho, así que tengo que ir despidiendo ya y estoy deseando ver vuestros lugares favoritos de Pokémon en los comentarios. Y por supuesto que lleguemos a 6.000 likeazos para que os traigamos la segunda parte muy pronto. Lugares, cálmate hombre, que aún hay un montón de vídeos de otras secciones que traer. Muchos nos estáis pidiendo que traigamos nuestro equipo Pokémon de Unova o Tecelia. Así que mientras tanto, ¿por qué no vais echándole un vistazo al vídeo anterior? En él os enseñamos nuestro equipo favorito de Sinnoh. También tenéis nuestro último vídeo en el que descubriréis nuestras 6 curiosidades favoritas de todo Pokémon. Si no las has visto aún, ¿a qué esperas? Ya no me queda más nada que decir, espero que te haya gustado mucho el vídeo y nos vemos la semana que viene en un vídeo nuevo. ¡Hasta otra!